Los 38 millones de usuarios egipcios de Internet están amparados por una ley que regula sus intercambios. El objetivo es castigar a las actividades fraudulentas en línea, pero también a cualquier usuario que atente contra los valores de la familia, la economía o la seguridad nacional de Egipto. Contempla penas de cárcel hasta de dos años. Solo una parte pequeña de la ley habla de la protección de los individuos. La mayor parte del texto legitima el derecho de las autoridades a obtener informaciones sobre los usuarios y a bloquear sus cuentas. Por ejemplo, una persona que habla sobre la mutilación genital, sobre la homosexualidad o sobre la violencia intrafamiliar en una publicación o en un mensaje, ¿podría verse condenada por haber atentado contra los valores de la familia? La ley exige que los operadores conserven los datos de los usuarios durante 180 días, números de teléfono, contactos, ubicaciones. De ahora en adelante, todos esos datos deberán ser entregados al gobierno si así lo solicita. Se trata de una infracción a las libertades individuales según las organizaciones de defensa de los derechos humanos y pocos ciudadanos parecen estar al tanto de ello. Tienen diferentes opiniones sobre la ley. Es cierto que atentan contra nuestras libertades, pero es el precio que hay que pagar para sentirme en seguridad y proteger a la gente contra los que violan la ley. ¿Los operadores van a guardar mis datos personales? ¿Es lo que me está diciendo? ¿Por qué harían eso? ¿Quiénes son para hacerlo? Puedo entender que me restringen mi libertad si cometí un delito, pero mientras me porte bien, ¿por qué necesitarían conservar mis datos personales durante tanto tiempo? El control de Internet es uno de los objetivos explícitos de los diputados que contribuyeron al proyecto de ley. Desde el mes de marzo, antes de que el texto legislativo fuera aprobado, el parlamentario Ahmed Zidane anunció en televisión que quería que se vigilara mejor las redes sociales. La meta es reglamentar las redes sociales porque tiene una influencia muy importante sobre la opinión pública. Otros países nos pueden atacar a través de las redes sociales de Facebook, difundiendo rumores sobre nuestras instituciones, tratando de influir sobre la opinión pública o de difundir informaciones falsas sobre la gestión del país. Todo ello puede atentar contra la seguridad nacional de Egipto. ¿Con esta nueva reglamentación todavía tienen algo de libertad los usuarios de Internet? Les hicimos la pregunta a unos especialistas que trabajan en el campo de la ciberseguridad. Cuando sabe que el gobierno o incluso unos hackers pueden tener acceso a su información, lo primero es buscar cómo protegerse. Sus búsquedas en Google, por ejemplo, tienen que ser más conscientes de esos aspectos de seguridad. Si usa datos encriptados, entonces está protegido. A principios de septiembre, Egipto adoptó otra ley para reforzar el control de Internet. En este caso, se trata de la prensa y de la reglamentación de los medios de comunicación. Toda cuenta en particular que tiene más de 5.000 seguidores puede ser objetivo de control reforzado por las autoridades y ser bloqueado si contiene informaciones falsas, como las define la ley. Ahmed es un joven activista muy presente en las redes sociales y esta nueva reglamentación lo afecta, pero no piensa modificar las prácticas. No importa si hay una ley o no. Si el gobierno quiere meter a la cárcel, lo hará. Hace aproximadamente cuatro años votaron una ley para impedir que la gente manifestara o expresara pacíficamente su posición. Ahora tenemos una nueva ley para que ni siquiera nos podamos expresar en Internet. Están haciendo todo lo posible para incluir en la ley todas las formas de represión. Con las dos nuevas leyes que votaron en verano pasado, el gobierno tiene ahora herramientas coercitivas para controlar mejor el Internet, que era hasta ahora uno de los últimos espacios de libertad de expresión en Egipto. Gracias.